hola y bienvenidos espero que estén muy bien hoy vamos a estar haciendo una cápsula especial para los patreons y también de paso vamos a estar hablando de un juego o sea vamos a estar hablando de lore pero aparte vamos a estar hablando de un juego de mesa en particular y o sea ya saben cómo es warhammer nada puede ser sencillo nada más puede ser una cosa sobre todo con el difunto bajo muchas comillas warhammer fantasy recuerdo cuando todavía se decía eso pero parece ser que pues como muchas en muchas cosas en mordheim no se quieren morir nada más pero antes de empezar fácil con estas muy bien que en chaquilla listo para grabar otra cápsula y vamos a ver si mordheim la ciudad de los malditos en una ciudad que es muy si saben de warhammer fantasy es muy icónica porque dentro de esta ciudad sucede lo que es el juego de mesa de oles y los condenados más bien también es la otra nombre más correcto sucede lo que es el juego de el tabletop de mordheim que fue un juego clásico de warhammer salió en el 99 así tiene bastante y se sigue jugando hasta la actualidad hay mucha gente que todavía lo sigue jugando aunque game worship ya no lo actualiza obviamente ya lo dejó descontinuado hace mucho tiempo pero dentro de lore y dentro de la comunidad de warhammer fantasy fue un juego muy querido que posiblemente le sacaron un videojuego y después fue recibido de forma regular no digo que es el mejor juego de warhammer ni el más exitoso pero es un es un clásico cada vez que ves juegos de warhammer fantasy si el mínimo te va a salir no se los total war warhammer los vermintide y quizá el mordheim por ahí entonces es un juego que aunque ya tiene un tiempecito igual el videojuego también tiene algo de curioso y bueno más importante es el or que está detrás del morfheim en una ciudad de imperial muy bonita pero vamos a ver hoy que le sucedió porque terminó conocida como la ciudad de los condenados todo tiene un porqué pero hoy vamos a descubrir por qué no entonces eso vamos va va que va y también esta raza aquí cómo estás hola kencho la fácil en este episodio de turistas vamos a estar de turistas por por la ciudad imperial probablemente no sé si la más jodida pero tiene el nombre como para estar bien jodida es básicamente tu tijuana local tu michoacán local web y juana si un michoacán al mundo es primer mundo claro el show del burro para los que no sean de méxico es cosmopolita no tenemos haitianos americanos ucrania hasta ucrania para los que no sean de méxico perdón de méxico sí para los que no sean de méxico que son creo que ya la mayoría de nuestra audiencia lo cual se me hace como que me da tantita cosa porque luego mencionamos cosas como ecatepec o cosas por el estilo y no como que la mitad es mexicana pero ya la mitad como que la juntan entre todos sólo 43 por ciento de nuestra audiencia es de mes de méxico sólo no ni la mitad entonces sí como que me siento un poco raro para los que no sepan tijuana es una ciudad fronteriza que está horrible por mucho tiempo por las fotos que vende eeuu méxico no y es como que es suburbios bonitos y total desierto depresivo de hecho hay un verbo que se llama tijuana que se supone que es como arruinarse o sea es como arruinarse poder poder podrirse y cosas por el estilo no porque se supone que pero ahorita ya hay muchos defensores de tijuana diciendo de que no es primer mundo y cosas por el estilo así más o menos me imagino cierta población de mortheim así no como crees no tienen problemas ni nada un poquito de inseguridad pero eso es todo sí sí no sea tijuana agarra en la ciudad más peligrosa de su país respectivo latinoamericano y es mortheim al final de cuentas o sea aquí puede ser tijuana nuevo laredo o matamor o completamente michoacán o completamente todo el país del salvador sí tú estás centro americano también un saludo un saludo a nuestros compañeros centroamericanos que también escuchan entonces bueno si está jodido no sé aquí es el pinche battle royal hecho ciudad prácticamente hoy en la actualidad mortheim no todo porque como toda historia de warhammer que implique degeneración va a terminar en desastre que nos querrá decir game workshop no entonces pues morheim es muy diferente a no sé la caída de las eldar mortheim es muy diferente a esas casas nobles que vemos en warhammer 40.000 que terminan cayendo en un pinche culto es la nesh terminan dándolo todo y vendiendo el planeta por un poquito más de placer su morheim no es muy diferente yo creo que podemos empezar por ahí no morheim que es conocida como las de los condenados city of the damned en inglés o la guarida del caído señor de las sombras morada de los seres diabólicos objeto del juicio divino de sigmar vaya nombres no sé ya pueden ir sabiendo de qué pedo con 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 morheim nada más de del nombre pero bueno morheim es una ciudad que está asentada en el gran río estir que bueno si algunos saben el río estir es uno de los ríos más largos de todo lo que es este el imperio va desde cara cadrin hasta el gran bosque pasa por stirland se une al rey que en su desembocadura y por ahí no este sustancia de morheim antiguamente antes de la caída era la capital antigua de la provincia de ostermark ostermark son las provincias este como se llama pues no es de las más ricas pero tampoco es de las más pobres una provincia vamos a decirlo de cierta manera regular no promedio su capital actual es bechafen pero antiguamente morfán era la capital morfán que de hecho en alemán es ciudad de la muerte y yo hasta en en alemania no sé por qué tuvieron que en alemania tuvieron que censurar el nombre y ponerle morte así con t en vez de d para que no fuera así como sea la muerte gente porque no sé no se les vaya espantar a los alemanes la que diga muerte una palabra es la palabra muerte o sea en un juego no 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 vi mort en un juego voy a acá voy a voy a solicitar que me metan a la academia de arte no hijo no no sé por qué lo hacen pero bueno dicen que en alemania da tu curiosidad en alemania mordheim le tuvieron que poner morte con t para para que la gente no no sé exactamente por ciencia alemania antes era parecido alemania tiene mucha censura no es así es principalmente con la segunda guerra mundial y ese periodo que nadie quiere recordar pero también antes era muy extraño era como china cualquier cosas con calaveras y cosas por el estilo como que les da mal yuyu en china de hecho por eso no o sea no puedes enseñar ni escotes ni tampoco personajes con calaveras o sea por ejemplo hay un personaje ni gays ni personajes elegibles menos todavía ni siquiera puede o sea en corea no en sí en la vida de pata china es donde prohibieron los hombres afeminados básicamente pero si oye esta cabrón dios mío shipping deja de vasata tanto pero no la cosa es de que por ejemplo si hay un personaje que es un esqueleto no por ejemplo en dota hay uno que se llama greas king que no que es un esqueleto gigante pues de hecho lo tienen que poner con piel o sea entonces hay una versión de dota para china y hay una versión de Dotada normal y así la hacen con varios juegos de Valve y antes era parecido Alemania de que no podías poner calaveras ni nada por el estilo de hecho a Rammstein le pasó mucho de que querían poner calaveras una banda de metal, me imagino que en algún momento quiere poner calaveras y les caía el chorizo cada rato de que no, mejor salgan sin playera, hombres me amados pero no pero no podías hacer lo otro era bastante curioso es una mamadilla pero pero bueno, así es Alemania el estado actual pero ni modo, entonces pero bueno, aquí en México si lo disfrutamos como debe ser Mordheim, entonces bueno esta ciudad que era la capital de Östermark que era una ciudad bastante próspera y rica que algunos decían que era la tercera ciudad o incluso la segunda ciudad más grande del imperio más poderosa del imperio después de Reich, digo de Aldorf, perdón o atrás de Null sería la tercera en este caso pero bueno todo fue a dar en el año 1999 de la era imperial en la víspera de hecho de año nuevo del nuevo milenio si lo quieren ver así del año 2000 este cae un meteorito un meteorito que termina devastando toda la ciudad entonces vamos a ver en realidad que tenía que ver este meteorito que pedo con esto pero bueno la ciudad originalmente nació como una ciudad fundada por caballeros de la orden del cuervo miles de años atrás incluso antes de la propia era de Sigmar que la conquistaron de los goblins y bueno la llamaron Mordheim en honor a su a su líder este Gothard Angelus no sé por qué tiene que ver Mordheim con Gothard Angelus pero bueno dice que la nombraron en honor a su líder supongo que ah no es la ciudad donde se murió ciudad de la muerte entonces bueno este el asentamiento prosperó al lado del río porque pues lo que comerciaban era madera y pescado prácticamente la mayor parte de la población eran guerros veteranos muy buenos bastantes ya saben mucho habían peleado muchas guerras contra los goblins contra los orcos entonces bueno Mordheim era una ciudad que sabía defenderse y fue un gran embalvarte contra orcos y otras criaturas que atacaban desde las montañas del este al final de cuentas una vez que Sigmar unifica todo el imperio y a las tribus la tribu de los Umberógenos que es la que habitaba esta zona del cual de hecho procedía esta orden de los cuervos pues se le regala a la provincia de Ostermark partes a denominarse como Ostermark y los ancestros de la casa noble de Steinhardt que era la casa que pues gobernaba esta pequeña ciudad de Mordheim pasa a ser la casa gobernante y a ser de hecho el conde el lector de Ostermark porque es el líder de la casa de Mordheim entonces pues ellos se dedicaron a construir y establecer la ciudad y la casa noble de Steinhardt en todo lo que era la región Mordheim fue una de esas pocas ciudades de Ostermark que supo escapar de la destrucción del huac del orco Gorbat Garra de Hierro si se acuerdan del episodio de Pieles Verdes de Warhammer Fantasy que hicimos hablamos mucho de Gorbat Garra de Hierro que es uno de los famosillos este caudillos orcos uno de los legendarios ahí que incluso mató un propio emperador y al emperador Sigismund a confundir con el Sigismund de 40k obviamente pero pero este Garra de Hierro se volvió una pinche leyenda entre los mismos orcos pero es otra historia ellos sobrevivieron obviamente enviaron tropas como se llama la mayor parte del egipto de Mordheim pereció en la famosa batalla del campo de Valen pero el famoso conde Steinhardt el de ese entonces logró sobrevivir y la ciudad se salvó del orco porque se dirigieron y se desviaron hacia Aberheim que si fue totalmente destruida entonces pero bueno Mordheim se salvó a expensas de las otras ciudades de ahí Mordheim pues pasaron los años salvamos Patricio salvamos la ciudad y todo alrededor valiendo verga exactamente salvamos Mordheim nada malo podría pasar de aquí en adelante nos olvidó la mayor catástrofe de nuestra historia pero bueno empezó a pulular principalmente el comercio al final Mordheim estaba en un punto clave del río Styr pues todo del río desde Marienburgo que está ahí en la como en esta desembocadura en este como golfo pequeño que es una ciudad de las más grandes comerciales pues todo tiene que bajar por el río Styr para llegar a las demás ciudades del imperio ya sea Rijkland a Aberland a no sé a Null todos estos lugares entonces obviamente ese es un nexo donde Mordheim básicamente se vuelve como la puerta del río del río Styr y pues ahí tienen que pasar todas las mercancías de cierta manera entonces barcazas veleros penetran hacia el interior de las tierras imperiales y tenían que pasar por Mordheim que era una ciudad ya pues aunque no es marítima porque no está en un mar sino está en un río pero es una ciudad ribereña en la cual van discurriendo se van haciendo las embarcaciones y empieza a pulular el comercio llevan madera primero se lleva madera lana mercancías como el pescado cosas de ese estilo la gente llegaba mucho de bastantes otras ciudades para comerciar en los grandes mercados y muelles de Mordheim y el gremio de mercaderes pues era un gremio que pululaba mucho en Mordheim y traía mercancías difíciles de encontrar otros lugares aislados de la provincia entonces pues era la única ciudad importante del este en muchos kilómetros y era la ciudad más importante del este en cuanto a comercio y pues los mercaderes de Mordheim pues empezaron a enriquecerse pero pero cabrón se construyeron unos pinches almacenes gigantescos cerca de los muelles en los cuales se iban guardando todas las mercancías que se enviaban luego a Aldorf a Null a otros lugares y que de esta manera pues se iban a se iban cargando entonces ya dijimos que el comercio textil la pesca era lo que más pululaba aparte también mercancía que venía de de Marienburgo cosas ya de lujo obviamente ya luego las mercancías de lujo empiezan a ser de más demandadas y empiezan a subir de hecho también los enanos mantienen bastante comercio muchos enanos incluso habían emigrado hacia Mordheim para empezar a trabajar habían dejado sus lugares ancestrales porque no sé a lo mejor habían sido desterrados o a lo mejor habían sido sus strongholds tomados por goblins orcos scaven lo que tú quisieras y muchos enanos iban a Mordheim donde se establecían se hacían sus casitas vivían con los humanos y trabajaban como herreros como albañiles como constructores ingenieros ya saben de lo que trabajan siempre los los estos los de contadores de abogados ¿no? también etcétera entonces los enanos iban ahí de joyeros bueno aquí sí de joyeros aquí no estoy diciendo sarcástico este y pues iban a Mordheim y trabajaban ahí reflejaban entonces muchas partes de Mordheim bueno no solo Mordheim pero hay otras ciudades como ejemplo Uberreich que si se acordaban Uberreich es la ciudad donde sucede la mayor parte de los eventos de Vermintide el juego de Vermintide principalmente el 1 esta ciudad de Uberreich de hecho hay una zona que es como un barrio hecho totalmente por enanos y se puede ver así como todo el pinche ejemplo de la arquitectura enana así de los acueductos o sea y Mordheim no es muy diferente Mordheim también tenía ciertos sectores que eran prácticamente hechos por enanos y se veía reflejado en los acueductos en las casas en las murallas etcétera y pues ahí tenían mucho su servicio y bueno la ciudad pues te digo se había convertido gracias a este comercio todo este trabajo en la segunda ciudad más importante del imperio solo después de Aldorf que era la capital de Rheigland y al final de cuentas del imperio entonces incluso más grande que Null ¿no? se dice lo que unos joyeros le hacen a la economía a la verga aunque dicen que Null eso sí Null tenía un poco más de vida social y un poco más de arte pero Mordheim no se quedará más nada atrás ¿no? entonces sí la familia Steinhardt gobernaba entonces todo se veía perfecto ¿no? aparentemente para la para la para la para la ciudad para la familia Rhein Steinhardt todo este los numerosos orcos goblins hombres bestia que habitaban en las zonas circundantes habían sido limpiados y purgados hasta el hasta el cansancio eso sí la provincia de Ostermark aunque pues Mordheim era una ciudad bastante bien poblada Ostermark no lo era la verdad es que la mayor parte de la de la gente de Ostermark vivía en la ciudad de Mordheim o en otras ciudades pequeñitas por ahí en Bechafen por ejemplo pero la provincia sí está completamente casi deshabitada unos cuantos campesinos pobrecillos ahí trabajando ahí por el por el este por el por los los páramos pero hasta ahí ¿no? el final del día es una idea feudal todavía se mantenía pero todo viene al año de la locura ¿no? donde en el 1979 de la era imperial el imperio se divide ¿no? bueno no se divide pero empieza un sisma dentro del del imperio que va a ser esta época en la cual vamos a ver que no hay un emperador como tal reconocido de hecho una de las que quería ascender al trono era Lady Magrita que era la líder de Marienburgo ella estaba reclamando el trono del imperio que a huevo era suyo y que su puta madre y que no sé qué y el gran teogonista de Sigmar decía no no es tuyo y te lo no te lo permitimos tener ¿no? y pues sí durante años los condes estaban peleándose entre ellos así de bueno no en guerra pero casi casi y formaban alianzas así de no si me ayudan ahorita yo cuando sea emperador ya les doy beneficios y así se iban traicionando y prometiendo cosas ¿no? y fue la época donde Morghem se descontroló y así es como se hacen deudas exactamente ahí es cuando el conde Steinhardt que de hecho era un condelector o sea el güey podría ascender incluso al trono todo pues el güey negándose enfrentar la anarquía que se extendía por el territorio del imperio dice no pues yo yo no me meto en pedo si yo me recluye en mi palacio ¿no? era el conde Amadeus Steinhardt y el güey pues se quedó en su palacio el güey obviamente no querían intervenir y más bien aceptando el dulce sabor de la ignorancia y diciendo no pues eso no es de mi inconveniencia yo me voy a recluir en mi palacio y voy a hacer un chingo de fiestas huevo porque es lo que sabemos hacer los nobles ¿no? fiestas entonces mientras la pinche guerra y la pestilencia y el caos y todo estaba desmadrando la tierra del imperio este Steinhardt estaba encerrado ahí con sus familias con sus congéneres con sus nobles ahí y Morghem empieza a Morghem incluso empieza a prosperar durante esta época los mercaderos todavía llenan más sus bolsillos porque obviamente las mercancías están escasas por la la inestabilidad política la casi guerra civil entonces empiezan a vender sus mercancías a precios pues exorbitantes ¿no? que pues no no tenía nada que ver con el precio real de las cosas del pescado de la madera de la lana de lo que tú quisieras ¿no? hasta de la comida que es lo más básico la gente pobre pues pues no o sea literalmente estaban en un estado todavía más catatónico pero los comerciantes y los nobles subían ¿no? esto sí a final de cuentas las casas nobles de Morghem la Steinhardt empiezan a decaer 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 se dice que empiezan luego a practicar en estas orji estas banquetes que luego se terminan convirtiendo en fiestas y estas fiestas luego en orgías y cosas de ese estilo empiezan a caer en rituales que no deberían de ser practicados en ningún lugar y que se practican en estos palacios y en estas casas básicamente terminan teniendo jóvenes que dicen güey el que es pobre es pobre porque quiere yo yo te recibí un préstamo de un millón de monedas imperiales de mi papá e hice un emprendimiento compré cinco casas y puse en renta cuatro güey sí entonces así es como se empiezan a decaer güey esas casas nobles y pues la gente escucha escucha pendejadas sí no pues la gente no y la gente escucha pendejadas y la gente dice ay yo también quiero entonces la mayor parte de la gente también empieza a unir hasta de los pobres o sea que ya en el momento pues dicen no pues si me voy a morir de hambre pues me voy a morir de hambre feliz ¿no? que su madre me meto ahí a lo que estén haciendo ¿no? entonces no empieza a caer así pero cabrón entonces el imperio está en una guerra civil que hasta cierta manera lo mantiene todavía como pues bien aunque también en todas las demás también empiezan a pulgar cultos recordemos que esta es la época que se acerca más o menos a la a la famosa época de magnus el piadoso que va a reconstituir y reunificar el imperio después de derrotar al caos y todo este desmadre pero bueno todavía no falta todavía creo que 300 años para eso entonces pues bueno todo está jodido el desmadre entonces sí los actos depravados empiezan a subir y todo a provocar se supone la ida de los dioses en el año 1999 es cuando se avista por primera vez en el cielo un gran cometa de hecho un cometa de cola gemela ¿no? un cometa de dos colas que recordemos si saben de Warhammer Fantasy es el símbolo santo de Sigmar ¿no? el signo de Sigmar que es este cometa divino que se apareció en el día que nació Sigmar y que se vuelve una parte es la profecía que auguraba el regreso de Sigmar y pues de hecho es un símbolo del culto a Sigmar ¿no? ese y la cruz gamada el cráneo son símbolos del culto de Sigmar ¿no? el cometa de dos colas después decían no mames Sigmar está a punto de regresar qué chingados ¿no? es el nuevo milenio se supone pues es el año 1999 ¿no? está a punto de salir el 2000 de nacer los Summers ahí del imperio y pues dicen no mames este va a regresar Sigmar no sé hay que esperar el nuevo milenio y dice no mames va a llegar a Mordheim porque literalmente está sobre Mordheim el cometa ¿no? o sea Mordheim es como el lugar santo donde va a caer este Sigmar no mames no están viéndoles todo de su ciudad pero bueno este sí 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 y bueno entonces los astrónomos dijeron no mames si este así como Belén es el lugar santo ¿no? pues Mordheim es el lugar santo y un chingo de peregrinos de gente de nobles de otros nobles de otras ciudades empiezan a viajar hacia Mordheim simplemente para pues avistar el regreso y pasar la víspera de año nuevo en Mordheim y decir ah bueno pues ahí voy a esperar a Sigmar unos con buenas intenciones otros simplemente para unirse al desmadre que está en Mordheim a las horquillas a los banquetes a las fiestas a todo lo que tú quisieras y imagínense la ciudad es pues como cualquier ciudad este no sé ciudad pinche así como cualquier ciudad mexicana que en vacaciones se llena de Spring Breakers así que está hasta el borde de su capacidad que pinches Spring Breakers empiezan a hacer desmadre que que de repente desaparecen niños y cosas de ese estilo entonces cuando vienen los turistas canadienses y gringos así dices ah por qué qué pedo entonces Mordheim empieza así la pinche ciudad está absorbiendo gente que viene de todos lados nada más así más allá de su capacidad entonces la ciudad se entiende en una anarquía completa en la cual nadie le importa nada y simplemente están disfrutando el momento y todo esto esperando según ellos a Sigmar bueno las semillas del caos empiezan a a sembrarse y no pasa mucho tiempo incluso hasta demonios recorriendo las calles o cosas ahí que no deben ser antinaturales recorriendo las calles y bueno ya cuando va a suceder el año nuevo la víspera de año nuevo el 31 de diciembre bueno no sé si lo cuenten con con esa obviamente esa fecha pero bueno la víspera de año nuevo vamos a ponerlo así cuando la gente estaba esperando así el conteo para digamos imagínense pinche Wall Street cuando están haciendo el conteo ese del año nuevo pues de repente ah bueno ahí está su cometa querían que Sigmar llegara pues Sigmar va a llegar pero en la forma de su forma de su aspecto de castigador literalmente es cuando la gente está celebrando la víspera y de repente oye no como que el cometa se está acercando mucho oye no como que esa luz ya es demasiado fuerte y de repente en menos de unos segundos simplemente la ciudad a lo lejos en las montañas del fin del mundo se ve una explosión debajo en las laderas en lo que alguna vez fue Mordheim en lo que se supone donde estaba Mordheim a lo largo del río Styr se ve y de repente la ciudad completa es exterminada de la faz de la tierra bueno vamos a poner exterminada pero la mayor parte de la ciudad es devastada completamente instantáneamente convirtiéndola en escombros matando a prácticamente la totalidad de los que se habían reunido dentro y alrededor entonces la gente dijo no mames pues que pedo no se suponía que Mordheim era la ciudad santa de donde iba a llegar Sigmar y si si llegó Sigmar pero pues a castigar de hecho la mayor gente pues dijo se lo merecía Sigmar castigó a Mordheim llevándoles este pinche este cometa y matando hasta uno por sus por sus pecados contra contra el culto imperial monarquia 2.0 si la golpeó justo el año 2000 el martirio de Sigmar golpeó la ciudad de Mordheim y el pueblo y el cometa de doble cola pues terminó enterrando la ciudad de Mordheim en una nube de humo de escombros y lo que tú quisieras partes de la ciudad sobrevivieron si quizá las más exteriores obviamente sobrevivir es que quedaron en ruinas que al menos quedaron ruinas en pie o sea el epicentro del impacto del cometa pues si quedó que de hecho fue la parte de las plazas centrales pues no o sea la gente que está ahí murió las únicas que llegaron a sobrevivir al desastre fueron las hermanas de Sigmar que las hermanas de Sigmar es una orden religiosa literalmente son hermanas de batalla pero en Warhammer Fantasy ya no hemos hablado mucho en el sagrado convento de las orden de las hermanas de Sigmar este este son una facción totalmente radical del culto a Sigmar o sea son hermanas de batalla dedicadas a su dios patrón del imperio de hecho las mandan a Mordheim para estar como custodiando y ellas son las únicas poquitas que se mantienen así como oye no más que pedo este hay que mantenernos normal o sea de hecho durante toda esta época de caos y anarquía donde Mordheim cayó en la degeneración ellas son las únicas que mantenían como su templo así santo y por eso se dice que fueron las únicas que Sigmar perdonó durante el cataclismo que sucedió en Mordheim y milagrosamente ellas sobrevivieron quién sabe cómo si quisieran decir si Sigmar las protegió si simplemente fue suerte si fue alguna otra fuerza que las las mantuvo con vida no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que se lo mantuvieron escondidas y rezando en el interior de su abadía que era conocida como la roca curioso nombre también este como el de el de los ángeles oscuros este y bueno esas ruinas se convirtieron en lo que es Mordheim obviamente después de esta 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 caída de Mordheim se convirtió en un lugar olvidado por el imperio un lugar en el cual nadie iba un lugar que se supone que estaba maldito porque aparte se dice que este cometa no era un cometa totalmente normal bueno para empezar no era un cometa normal que cometa tiene dos colas pero gran parte de este cometa era parte o estaba hecho de lo que es conocido como piedra bruja que recordemos que esta piedra color verde así brillosa que literalmente es disformidad solidificada en una piedra o sea cristalizada si la quieren ver así que es muy valiosa principalmente para facciones como los hechiceros del caos o como bueno el caos en general los Skavens más que nada los Skavens que lo utilizan como moneda como como prácticamente pilar de su sociedad y de su civilización para su tecnología y también por ejemplo de las fuerzas negrománticas de los condes vampiro que lo utilizan para rituales de negromancia y todo tipo de cosas entonces pues oye no mames la piedra bruja es escasa y aparte la piedra bruja es difícil de encontrar literalmente tienes en Morhaim lo que es un pinche meteorito gigantesco de piedra bruja entonces el que gane esa piedra bruja pues va a tener un chingo de beneficios entonces bueno lo que se pasa es que a las hermanas de Sigmar primeramente se les encarga custodiar lo que es lo que queda o lo poco que queda de la ciudad estas fuerzas malignas para que no tomen la piedra bruja y no puedan utilizarla para sus estas cosas esa es una facción luego intervienen después de esto muchas facciones pues no solo imperiales pero vamos a decirlo hay mercenarios imperiales de hecho aquí las tengo prácticamente las warbands humanos mercenarios que son prácticamente la mayoría son mercenarios procedentes de la provincia de Rijkland a los que se les encarga ya sea por encargo privado por encargo gubernamental que traigan piedra bruja a cambio de una gigantesca suma de dinero obviamente porque esta piedra bruja pues es necesaria incluso para los los propios humanos entonces estos mercenarios simplemente son soldados imperiales o ex-veteranos o cosas así que ya no están en el ejército y trabajan lo único que saben hacer que es la guerra pues darla al mejor postor y encontrar esta piedra preciosa para saquearla aparte no solo para saquearla también para saquear tesoros de la ciudad porque la ciudad aunque la mayor parte fue destruida muchos pedazos de la ciudad todavía quedan indemnes y por ahí pueden estar enterrados riquezas oro de los mercaderes de los nobles imagínense cuánta chingada no puede haber además de toda la gente que luego se reunió en los últimos días de Mordheim y pues hay de todo eso sí entonces tenemos ya tres facciones digo dos facciones a lo que son los mercenarios humanos a las hermanas de Sigmar luego entra otra facción humana si lo quieren ver del orden que son las cazadores de brujas que prácticamente ellos van con la intención de ir a purgar todo lo que se encuentren en Sigmar en la sí al final de cuentas sí pues prácticamente son muy aliados de las hermanas de Sigmar porque en parte los dos tienen la misma la misma la misma la misma tarea de purgar todo lo malvado y todo lo maligno y impío que se encuentren en 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 Mordheim en realidad no les importa para nada la pedra bruja de hecho muchos de estos templarios de Sigmar que bueno son los cazadores de brujas al final de cuentas de hecho son templarios o cazadores de brujas que están como tal no desterrados pero quizá quieren demostrar un punto o ascender dentro de la jerarquía de la propia orden dicen pues güey que otro lugar más pinche más pinche impío y más jodido y más peligroso donde puedo demostrar lo que valgo que es Mordheim y pues van a Mordheim donde hay literalmente Skavens brujas hechiceros negromantes vampiros no muertos guerros del caos demonios entonces pues es el pinche este lugar perfecto güey para para tener ahí los estos para tener la oportunidad ¿no? de demostrar y ahí tenemos otras y ahí entran otras fuerzas primero que nada el culto de los poseídos el culto de los poseídos es un culto de una banda de guerra del caos prácticamente hombres malignos mujeres señores del caos que habitan en Mordheim muchos son de los sobrevivientes incluso que quedaron en Mordheim algunos que a lo mejor se lograron esconder muy rápidamente o en las zonas más exteriores de la ciudad o en las cercanías y una vez que cayó el desastre o pasó el desastre pues repoblaron la ciudad y empezaron a hacer sus cultos en las cuales pues prácticamente se encargan de todo lo de invocar criaturas demonios etcétera para que les ayuden en su trabajo de simplemente mantener control sobre Mordheim y también utilizarlo como quizá luego una 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 base para las posteriores invasiones quizás esas cosas otro es el clan Eshin el clan Skaven de los Eshin que es el clan el cuarto clan más grande de todos los Skaven recordemos que es el clan de los asesinos el clan que se fue a lejano oriente para entrenar en las artes místicas y del sigilo de Katai de Nipón y regresaron luego al viejo mundo para darles al mejor postor como asesinos como espías como saboteadores y pues ellos son los encargados por por parte del del imperio subterráneo de infiltrarse en Mordheim y obtener el mayor número de o la mayor cantidad de piedra bruja para regresarla a lo que es el imperio Skaven y obviamente para el clan Eshin también son Skavens obviamente primero es nuestro clan y luego es el pinche imperio entonces o el imperio subterráneo entonces pues ellos están ahí presentes como otra facción y la última facción la podemos contar como los no muertos que serían los estos prácticamente una fuerza de la destrucción recordemos que son todos los vampiros todos los hechiceros principalmente nigromantes que viajan desde Silvania principalmente para este este hacia Mordheim para obtener esta piedra bruja y seguirlo utilizando en los rituales que utilizan de hecho la mayoría los envió Vlad von Karsten cuando Octavia vivía para que obtenieran o hubieran oportunidad de que había en Mordheim y que se podía obtener de Mordheim y de esta manera utilizarlo de hecho Mordheim pues se supone que todo esto se lo estoy contando desde este punto como este marco de referencia donde ya tenemos esta guerra interna dentro de Mordheim o las ruinas de Mordheim donde se luchan todas estas vamos a poner lo mínimo 6 facciones o bueno hay unas que son aliadas otras que como que les vale verga otras que si y luchan por obtener mayor parte de los barrios y los antiguos barrios y control de la ciudad hay algunos que les importa la piedra bruja otros no etc etc pero se supone que 300 años después que cae el cometa cuando acaba la gran guerra contra el caos el emperador Magnus el piadoso el famoso salvador del imperio dice pues ya esto ya está la madre de Mordheim de que vaya pinche gente a matarse ahí que ya pinches abominaciones ahí rampantes y nadie le importe vamos a ponerle un fin a esto de por vida ¿no? un momento entonces me estás diciendo que un gobernante se preocupó por una zona de guerra y hizo algo al respecto güey eso no pasa eso no pasa eso es pura ficción es fantasy es fantasía con razón sí entonces pues nada el buen Magnus el Magnus el piadoso dijo no esto ya está la madre y va con todo su ejército literalmente de hecho el gran teogonista también comanda a una fuerza combinada de órdenes de caballería parecida al emperador y todo lo que queda de de Mordheim es destruido hasta los cimientos se entierra lo que se puede de la piedra bruja y para siempre Mordheim cesa de existir como una ciudad como una ruina literalmente se devasta completamente a las hermanas del de Sigmar pues se les regresa ya luego a a a a otros lugares para que sigan haciendo otras cosas se empieza a estar ahí perdiendo el tiempo casi casi este también por ejemplo a los estos a los castores de brujas obviamente se les purga a todos los caotas a los no muertos y a los Skavens y Mordheim pues deja de existir pero bueno con eso hablamos de la historia no hablamos totalmente de la ciudad pero bueno hay que irnos por partes hay unas cuantas partes prácticamente podemos hablar de Mordheim bastante pero yo creo que vamos a hablar de lo más interesante y bueno uno es el barrio o vamos por barrios el barrio del templo vamos a leer una frase que nos explica que es el barrio del templo dice quieres visitar el barrio del templo antes de lanzarte de cabeza a tu perdición deberías saber unas cuantas cosas cuando Mordheim era una ciudad floreciente se decía que solo iban ahí los moribundos y los muertos y las cosas no han cambiado mucho desde entonces el único problema es que los muertos de Mordheim no descansan jamás en los alrededores de la ciudad hay un gran demonio de cerebros pues se consideran un manjar exquisito pero si insistes en explorar este barrio presta atención a mis palabras y procura no acercarte al cementerio ya que están llenas de tumbas que necesitan ser alimentadas entonces bueno también es el distrito conocido como la cabeza de la muerte antes de la caída del cometa porque pues esta era una parte donde se discutía todo era como un centro legislativo porque ahí se discutía todo lo relativo a religión ley y orden bueno y también judicial era todo lo que se encargaba del gobierno de la ciudad de hecho si puedes decirlo es como un sector gubernamental también si quieres verlo así un sector que sea un sector gubernamental no es que no quise decir que sea un sector donde habiten los nobles es diferente pero bueno se extiende desde el muro suroeste hasta la cárcel que rodea el lado sur de la ciudad y bueno también está a la sombra del palacio del conde Steinhardt y el templo de la roca de Sigmar que está dentro del alcance de esta zona que es donde habitaban las famosas hermanas de Sigmar que fueron las únicas que sobrevivieron y a este cataclismo eso sí era una ciudad que era una zona que estaba bastante jodida la calidad de la vivienda en este lugar era bastante deplorable por eso es que nos dicen al principio que bueno aquí solo van los moribundos y los muertos en este caso solo van los que van a morirse pero los que van a ser juzgados o los gobernantes que es lo mismo entonces los muertos en vida esos burócratas ahí de mierda entonces y una calle que se llama el camino de la cabeza de la muerte que era la que le daba el nombre a la ciudad aquí se llevaban las ejecuciones ahí estaba la prisión y de ahí se llevaban hacia lo que era la calle esta donde lo que los iba llevando era una asesina a procesión donde iba el portador de la cabeza que llevaba la cabeza recién decapitada del condenado y iban todos siguiéndola así con esta ceremonia así de y lo llevaban hasta las puertas del templo de Moor que recordamos es el dios de la muerte para que recibieran el cuerpo y se les enterraba y pues ahí también se enterraban a lo que eran la mayor parte de los muertos de la ciudad también aquí estaba el gremio de ladrones conocido como el gremio de las sombras que tenía bastantes casas de seguridad así en los callejones y en las calles de la zona aunque no era tan fuerte como en el barrio pobre este y pues no mames imagínense ahí está el gremio de ladrones pero casas de seguridad así donde pues se mantenían pinche sus mercancías que robaban a los mercaderes y todo el desmadre ¿no? ¿qué más? eh 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 estaba totalmente construida por la guardia de la ciudad y ¿qué más? y era donde también se recolectaban todas las estas taxas todas lo que eran los impuestos se llevaban a esta zona gubernamental y se metían en las arcas de la tesorería del del conde Steinhardt y todo este desmadre entonces pues es una zona bastante buena en la actualidad para aquellos que vayan a este a Mordheim para buscar riquezas no en piedra brujas sino por ejemplo en oro ¿no? entonces pues sí una vez en la anarquía cuando que la ciudad cayó en anarquía puros psicópatas y asesinos vagaban en las ciudades y luego empezaron a llegar negromantes que aprovechando que es un lugar donde se encuentran las tumbas las cárceles entonces este desmadre pues empezaron a levantar no muertos y y lograr y lograr usar esto de hecho los primeros sacerdotes de Mord lograron intentaron como evitar este desmadre y luchando contra los negromantes por tres días hasta que se revivió por accidente un vampiro que está en uno de los uno de los estos en una parte del cementerio y pues ya sabrán que hizo el vampiro con aquellos sacerdotes de Mord y por eso es que la la parte de la del desmadre quedó hecha hecha mierda lo único que sobrevivió el único lugar que quedó como indemno después del del meteorito fue la famosa roca que era donde estaba la abedilla de las hermanas de Sigmar muchos habitantes incluso querrían correr hacia lo que era la ciudad para pedir que las dejaran entrar y que así se pudieran salvar y todo el desmadre obviamente las hermanas de Sigmar dijeron pinches pecadores esto no se merece nada más que el exterminio con fuego con fuego divino y ni siquiera los dejaron entrar a mucha de la gente entonces pues al final de cuentas las hermanas si se mantuvieron en las catacumbas y obligaron a retroceder a las hordas no muertas a los vampiros y de esta forma lograron sobrevivir y por eso es que bastante de la de la de la población de una ciudad era pecadora bajo sus palabras entonces ninguna se merecía la la salvarse y bueno actualmente pues es una zona que está habitada principalmente por las hermanas de Sigmar pero también por bastantes vampiros negromantes y criminales que aún quedan en las ruinas de la ciudad principalmente buscando algunos de los tesoros ya sea de los gremios de los ladrones de los este de de los edificios gubernamentales etcétera 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 templo luego tenemos otro barrio que es el barrio rico vamos a decirlo con la frase que nos que nos ilustra esta parte dice todavía no has tenido suficiente quieres más los cementerios abarrotados de cadáveres andantes no te asustan lo suficiente bien una vez que hayas explorado el barrio del templo estás preparado para aventurarte ahora en el barrio rico puedo asegurarte que ahí vas a encontrar más que unos simples zombies un tiempo en el que este lugar resplandecía como una gema preciosa rica y opulenta hubo un tiempo en el que el trono de poder de Mordheim lo componía la corte del conde algunos dicen que el conde Steinhardt o aquello en lo que se haya convertido aún mantiene la corte en este palacio negro así que mucho cuidado muchacho o acabarás muerto entonces bueno el barrio rico solito nos dice que de que se va a tratar el barrio rico es prácticamente el lugar donde donde habita la mayor parte o donde habitaba la mayor parte de los nobles de los comerciantes y de aquellos enriquecidos gracias al trabajo de los esclavos y de la gente trabajadora de Mordheim entonces completamente legal si es que ellos estaban de acuerdo con el contrato de trabajo no tiene nada de explotación laboral es 100% bueno y apoyas a la economía no Raz hablábamos de los call centers en el otro episodio no en este ok perdón entonces bueno las riquezas de la ciudad pues pulaban se decía que incluso el palacio del conde Steinhardt estaba hecho de puro oro o sea imagínense también hay que decirlo que una parte de por qué se hizo tan rica Mordheim en esta época de crisis en todo el imperio fue porque Mordheim empezó a vender bastantes armas y suministros a todos los bandos a precios pues desorbitados entonces oye se parece mucho a un país que está allá arriba ¿no? Estados Unidos cuando Medio Oriente se encuentra en una guerra el lobby gay así suministrando armas y todo el desmadre definitivamente el gran antro el gran antro gay del mundo ahí suministrando armas a quien a quien se encuentre ¿no? así financiando grupos de lo que tú quieras balas con una con un arco iris pintado entonces pues imagínate el conde Steinhardt estuvo súper rico con todo el pinche dinero que vendían de esto con lo que se quedaban del porcentaje que le pedían a los mercaderes o sea no mames jodido no estaba pues nada obviamente no este o sea imagínense hay una historia de que le regala una de sus amantes un anillo de diamantes y la vieja dice no esto no es suficiente ¿cómo me regalas un anillo de diamantes? y hasta el conde encargó que hicieron un vestido hecho de seda de cata y traído de allá a bordo de nilo de oro y su puta madre este o sea gastando las arcas en eso mientras la gente se moría de hambre o sea nada el siguiente nivel de gold diggers ahí está exactamente no es que atimaban para nada pero bueno los pobres eran los que la sufrían al final de cuentas eran los que se morían de hambre mientras la mientras la lady del conde steinhard traía su su vestido de cata y de oro y su madre entonces bueno este la guardia estaba totalmente corrupta no había ley y el orden el conde luego ordena a sus vasallos que retirase en la estatua del conde gothard fundador de mortheim y un héroe para su pueblo imagínense y que en su lugar pusieran una suya hasta ese punto llegaba el pinche la vanidad del conde steinhard de ah no ese pinche conde gothard del que fundó esta ciudad ese heroico guerrero que derrotó goblins orcos no cámbienlo por mi por mi pinche estatua de un pinche gordo asqueroso que nada más sabe comer coger y cagar y regala el dinero a cualquier a cualquier güey que se le cruza entonces este pues si bastante de los ciudadanos esto fue la cota que colmó el vaso y tomaron las armas se rebelaron atacaron a las guardias del cuartelamiento del cuervo y de la puerta oeste donde los soldados pues estaban la mayor parte del tiempo borrachos jugando o borrachos o jugando en juegos de azar y de apuestas entonces pues si imagínense la verdad es que la la turba enfadada empezó a ascender y hacer todo este desmadre seguía la pinche el desmadre a lo largo de toda la ciudad los comerciantes y los nobles también algunos incluso vendían armas a los propios rebeldes o sea un desmadre donde todos estaban viendo por su propio beneficio y bueno se utilizaron métodos implacables para deshacerse de los rebeldes y se restauró el orden el orden si podemos decir que hay algo de orden en morheim durante esa época este todo aquel que pareciera un vagabundo o que o sea literalmente hubo un punto donde incluso estuvo que blindar totalmente este barrio decía que todo aquel que pareciese un vagabundo que incluso no se viera como alguien rico así que tuviera así no sé no tuviera la ropa manchada o así dijeras no sé bueno es un noble se le daba una paliza y se le conducía a una barcaza y era expulsado de la ciudad ya nadie entraba en el barrio rico a menos que fuera un noble entonces pues si se había limpiado de vagabundos de gente pobre de todo no Santa Fe Polanco todavía había uno que otro vagabundo Santa Fe que son los montecitos donde vive la gente rarilla y si ahí si no hay nada de vagabundos es donde ven un vagabundo y le llaman a la patrulla y llévenselo están de Catepec o sea y no hay vagabundos entonces es como que señor oficial tengo alguien con una con una apariencia muy sospechosa podría venir porque porque tengo miedo ok señora puede decir cuál es la raza de esta persona ah no y ya no sigo porque si no nos cancelan el programa hay un no han visto el post de hace poco de que una tipa así de no es por discriminar pero pero vi un prieto con un bebé blanco no se la habrá sequestrado y así de oh my god yo soy el enfermo dice si oye no manches no nada que ver no 10 de 10 la calidad de ese post no manches si nada pero bueno y se dice que el día del desastre todo el pinche todos estaban en una fiesta que ha hecho el conde se dice que había 2000 invitados en la supone que cae el meteorito y la mayor parte de los cabrones se dan cuenta de que cayó el meteorito de tan metidos en la fiesta que están cuando está el barrio rico se salva bastante porque no está totalmente cerca del impacto pero el peor es que empieza a caer piedra bruja así como una lluvia radiactiva así después de que cae una nuke por ahí cae la piedra bruja entonces la nobleza pues está así en la fiesta sigue el desastre de repente empiezan a mutar todos así los pinches nobles y dicen ah pues como están tan borrachos y tan metidos en la fiesta pues es parte del costume así como de ah sí de repente empiezas a ver que el otro güey trae otro brazo extra y dice ah es que chido traje así como como en la esta de Gotrek y Félix con el Skiven ese que se infiltra en la fiesta y hasta siguen tocando siguen trayendo vino entonces la ciudad se le está llevando la chingada afuera o ya todos están medio muertos entonces estos empiezan a ser poseídos ya sea por demonios unos empiezan a mutar tanto que empiezan una pinche orgía de violencia la sala se convierte en un baño de sangre cuando empieza la carnicería de repente dicen oye como que eso está medio raro como que esto ya no es esto ya no es el esto ya no es un performance sí está como entonces sí parece real wow qué realista es la sangre ay hasta las vísceras ya viste oye porque huele feo el sudor y de repente se dice que el mismísimo cuando empieza a sucumir también a los efectos mutantes dice que tanto empieza a hincharse su barriga que el cabrón empieza a engarrar un pincholón enorme se dice que empieza a tomar parte del cuarto completo el cabrón y se empieza a llenar de granos y pústulas que es una serie de tentáculos agarra a los aterrorizados invitados y se los empieza a comer o sea el conde así de ah bueno querías 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 riqueza querías monancia querías comida ¿no? pues ahora sacó a tus invitados prácticamente y sí entonces empieza a subir y se hace un desmadre y bueno y todo esto pues empiezan a hacerse el desmadre dice que el palacio termina hecho un desastre se dice que hay habita todavía el conde lo que quedó del conde y de los invitados probablemente todos mutados y unidos en una pinche masa de carne sanguinolenta y bueno bastante bastante se dice que incluso el artífice de todo este desmadrito principalmente la corrupción de estos cultos o de estos nobles fue nada más y nada menos que el buen Velacor no lo conocerán porque Velacor es el el buen demonio de los dioses del caos el primer demonio entonces él fue el encargado principalmente de esta mutación y de estas corrupciones pero bueno también en los jardines conmemorativos empezaron a ocurrir cosas más extrañas las plantas mutaron horriblemente desarrollando vida propia literalmente árboles que empezaron a caminar por su propia cuenta atacando a los que se acercaban demasiado el gran roble que era una de las famosas landmarks de la ciudad se desarraigó de sus raíces y literalmente empezó a destruir todo a su paso hacia la puerta oeste prácticamente los sobrevivientes solo poco quedaron empezaron a entrar a lo que es el barrio rico a saquear todo y robar todo lo que encontraron atacar el palacio obviamente cuando entraron al palacio todos estos ladrones y toda esta gente pues dieron no mames en el palacio ya no hay no hay este lo que conocíamos como el no el conde ni nada de eso de hecho se dice que quemaron la mayor parte del palacio para evitar que lo que vivía ahí saliera del palacio entonces bueno la gente intentó abandonar la ciudad de Maza los guayas que permanecían en la ciudad o fueron asesinados durante los tumultos o fueron asesinados durante el impacto del meteorito o fueron arrollados o algunos escaparon algunos unieron a los propios rateros y todo este desmadre o fueron asesinados por el mismísimo roble bestia este que estaba matando gente nada más ahí porque ya había mutado ahí todo el desmadre y en la actualidad pues esta zona está llena de edificios antiguamente hermosos que quedan en ruinas la mayor parte de los objetos de valor no sucumbieron al fuego así que quedan muchos dentro de la zona y esta zona es una zona donde prácticamente se la dividen mucho lo que son las bandas de mercenarios humanos que buscan riquezas principalmente quizá cultistas del caos también entre otros y obviamente no sé criminales varios que habitan en la zona y pues se rumore que el conde aún sigue ahí en los palacios majestuosos de lo que alguna vez fue su palacio y bueno se dice que en las noches durante el barrio rico si pones mucha atención se puede oír todavía el sonido distorsionado y enfermizo de ciertos violines y cuernos de los músicos que alguna vez fueron elegantes melodías pero hoy actualmente son puras cacofonías que suenan a lo largo del palacio de ese palacio derruido y quemado dicen que todavía vive algo ahí dentro pero bueno ahora tenemos el barrio de los mercaderes otros 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 que también se merecen mucho dice has ocurrido a tus excursiones por el barrio de los templos y por el barrio rico ¿verdad chico? ¿estás seguro que estás preparado para los horrores del viejo barrio de los mercaderes? antaño fue el centro cosmopolita de la antigua Mordheim un lugar repleto de concurridos mercados y bulliciosos muelles se decía que no había nada que pudieras comprar en Mordheim por el precio adecuado hoy en día el precio a pagar por explorar las ruinas del barrio del nordeste es la muerte o algo peor a manos de esas cosas más terribles que los antiguos cobradores el barrio de los mercaderes también conocido como el distrito del caballo volador era un lugar lleno de animación donde los mercados pululaban donde los mercaderes tenían sus gremios y donde se enorgullecían de tener las mejores tabernas de todo el viejo mundo de los mejores tugurios de mala muerte de los mejores hoteles hostales lo que tú quieras y bueno se dice en muchos que el verdadero poder de Mordheim o el verdadero centro de poder era el centro de los mercaderes porque al final quienes en realidad incluso manejaban más la ciudad que los propios nobles eran los mercaderes adinerados porque ellos tenían el control sobre todo lo que pasaba y lo que entraba a Mordheim porque tenía que entrar por los muelles si no entraba por los muelles no podía pasar a Mordheim y todo tenía que entrar en manos de estos cabrones y al mismo igual que los nobles pues al ser una aristocracia burguesa entran también en la misma degeneración y estos gremios ejercen su poder con mano de hierro al mismo tiempo que empiezan a hacer sus propias rituales fiestas y cosas por ahí medio desviadonas pero bueno entonces que más Mordheim ya dijimos que consiguió ser una de las ciudades mercantiles más importantes y bueno se dice que es el caballo volador porque un comerciante bretoniano una vez llegó a Mordheim en 1818 trayendo consigo bastantes pegazos grises y quedaron tan impresionados que opcionó el barrio el barrio de los mercaderes con el nombre del caballo volador en forma de estos pegazos bretonianos que llegaban entonces bueno los estafadores y los mercaderes luego se dieron cuenta bueno más bien los mercaderes que a base de pequeñas donaciones de pequeñas sumas de dinero pueden hacer pasar ya sea mercancías personas derechos exclusivos de ventas que pues podrían hacer bastante incluso traer más dinero que los propios que los propios estos que los propios que el propio la mercancía o no la venta entonces incluso también salieron con muchos carteristas y ladrones y aquellos que no pagan como el derecho de piso pues cuando acaba la jornada del comercio se les atracaba o se les asesinaba dependiendo de de qué tanto fue el desmadre entonces sí bueno mames eso es cualquier Catepec sí no no aquí está jodido les digo te digo descojan la ciudad más jodida de su país y van a ponerla ahí y va a ser lo mismo y bueno muchos gremios como el gremio del comercio obviamente los ladrones y el de los herreros también se hicieron muy poderosos y acabaron ejerciendo una muy buena influencia sobre los cotidianos de Mordheim y bueno qué más el gremio imponía todo lo que quisieran y bueno la gran catástrofe se produjo muy cerca de este barrio y como resultado toda la zona acabó arrasada en un instante prácticamente todo lo que se había construido dentro del gremio de los comerciantes y del barrio de los comerciantes y mercaderes había sido destruido cientos de miles de libros de mercancías de dinero fue preso de las llamas entonces el fuego quedó fuera de control en todo el barrio los sobrevivientes aterrorizados los pocos que sobrevivieron pues tuvieron que irse hacia por ejemplo el barrio de los ricos para intentar ahí saquear o llegar a donde pudieran o salir de la ciudad incluso la muerte y la destrucción llegaron a los demonios y a los espíritus malévolos contenidos en los misteriosos libros que ardían en estas bibliotecas de los mercaderes y eso fue lo que logró que prácticamente el barrio nordés esté plagado de demonios principalmente es una de las zonas más demoníacas o más tocadas por la disformidad el barrio actualmente está desierto destrozado pocos edificios quedan de pie la verdad incendios sobrenaturales que nunca se apagan de repente sombras caminando por las calles bestias gigantescas que no se explican con ninguna cosa natural entidades que habitan entre las calles entre las casas entre las ruinas y que habitan y cualquier que se intente aventurar es una zona que aunque mucha parte de la mercancía fue destruida y de la riqueza imagínense que tanta era la riqueza para que quedara todavía un chingo más desperdigada por todo el barrio entonces pues sí muchos necios van hacia allá a buscar el oro de los antiguos mercaderes para encontrar la muerte a manos de una pinche entidad de los poderes ruinosos y también el culto de los poseídos tiene bastante poder aquí porque es una zona tocada mucho por las fuerzas demoníacas y bueno esto todo es mal ¿qué más? todavía incluso gremios gremios de ladrones y cosas también un monopolio por lo que es la piedra bruja y finalmente también los skavens los skavens tienen bastante podería aquí estas criaturas se alimentaron de la descomposición y de la ciudad de lo que quedó y estos hombres ratas empezaron a preceder de las cloacas una vez que sucedió el gran catástrofe aparte de eso empezaron a pasar plagas por toda la ciudad y se pusieron a extender y a los pocos sobrevivientes de Mordheim que quedaron los skavens los esclavizaron y se los llevaron ya sea para trabajar en Mordheim como esclavos del clan o llevárselos a otras partes del imperio subterráneo para servir como comida como esclavos y ya luego cuando no sirvan como comida entonces pero sí sigue siendo la ciudad más opulenta de toda la ciudad incluso más que la zona del barrio rico imagínense entonces es una zona donde hay bastante riqueza pero hay mucho riesgo de las más peligrosas incluso de todo el de todo el de todo el lugar finalmente vamos con el último barrio que es el barrio pobre el barrio pobre que de hecho irónicamente es el barrio que más rápido o que la gente que vive en este barrio fue la que más rápido rápido murió la que se le digamos se le ahorró el mayor número de sufrimiento o algo así si quieres decirlo porque pues aquí en esta ciudad fue donde cayó el meteorito el cometa más bien en una zona como el pozo que es el carácter actual pero eso debe estar como súper irradiado ¿no? ya la vida es casi casi inviable ahí pero la mayor parte de la gente pues si murió inmediatamente con el impacto bueno al menos fue rápido entonces pero bueno dice hay muchos caminos que conducen a la muerte y a la condenación en las tres veces maldita ciudad de los condenados pero ninguno de ellos es más peligroso que el sendero que lleva a la zona pobre del barrio del sudeste permanece alerta chico porque esto no es cosa de niños ahí es donde el martillo de Sigmar golpeó contra Mordheim ahí es donde dejó el cráter que todavía humea es el lugar que los temerosos llaman el pozo negro entre sus hurros pues ¿no es ahí también donde se dice que habita el temido señor de la noche el señor oscuro bueno antaño esta época antaño en época antes del impacto la ciudad de Mordheim fue famosa por ya sabemos una de las ciudades más pintorescas de todo el imperio pero bueno esta zona llegaban principalmente artistas callejeros de todos los continentes en una zona muy frecuente donde el dinero no era muy escaso pero finalmente incluso la ciudad Pululava era una ciudad como era como un barrio más cultural donde había gente había festivales había gente había gremios y había ladrones y todo lo que quisieras pero pues se vivía de cierta manera estable luego en este se empezaron a hospedar algunos mercaderes incluso algunos nobles visitantes no nobles de la ciudad sino nobles que visitaban la ciudad y llevaban sus negocios y el barrio floreció al principio no se llevaba el barrio pobre obviamente desde el principio tuvo que pasar algo para pasar esto de hecho muchos de los posaderos se fueron haciendo ricos al alquilar servicios y todo este desmadre pero una vez que empezó esta época de bastante desapego de esta época de herejía de generación empezó a decaer completamente prácticamente por el barrio pobre empezó a ahí fue donde la gente la mayor parte de la gente desposeída de la gente que tenía que trabajar pues fue a vivir y prácticamente fue donde empezaron a encontrar todo lo que eran los antiguos anfiteatros mansiones torres del reloj empezaron a sucumbir y el barrio pues que de hecho mierda un barrio donde vivían la mayor parte de la ciudad que podías decir era la gente menos degenerada porque hasta eso en parte el hambre los mantenía un poquito más distraídos entonces te digo por eso es que yo creo que Sigmar ahí fue con los que fue más más este más amable y dijo pues ustedes lo sacaron rápido mínimo pero si el día que cayó el gran cometa cayó en esta zona el polvo de piedra bruja en el momento que despidió este polvito de piedra bruja el cometa hizo que 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 la mayor parte murieran al instante pero muchos de los enfermos al principio con este polvo de piedra bruja dicho irónicamente que eran enfermos gente desnutrida gente no tenía nada de comer vieron sus fuerzas renovadas por este polvo algunos empezaron a sufrir mutaciones eso sí a salirle forínculos granos a salir larvas moscas y finalmente la mayor parte de los pobres de los pobres transformaron en lo que conocemos como portadores de la plaga recordemos que son estos demonios de de este de Norgol demonios de Norgol que se convierten en prácticamente pues sí portadores de esta plaga destructora que también termina convirtiendo a otros en portadores de la plaga y la mayor quedó inmune a la mayor parte de las enfermedades pero sí quedaron aparentemente asquerosos se formó un mar de putrefacción y suciedad en la cual los pobres infectados abandonaron la ciudad en ruinas que a muchos los llevó a llevar sus enfermedades hacia otros lados hacia el sur principalmente otros quedarse en la ciudad propiamente y la mayor parte quedó irradiada por este polvo de piedra bruja y aparte quedó el cráter que es el conocido como el pozo ese pozo es el lugar donde está el meteorito y terminó siendo una de las zonas también quizá no la que te aventuras de primera instancia pero si estás en busca de piedra bruja yo creo que es la principal porque quedaron la mayor parte de fragmentos de piedra bruja entonces es una zona muy disputada por lo que son scavens necromantes o no muertos cultos los poseídos y principalmente mercenarios humanos en general de todas las facciones ya si lo vemos de todas las facciones entonces había otros lugares no importantes como el anfitriato de Rupertmund que era un dramaturgo famoso era un lugar más grande literalmente como el estadio un áforo importante era el edificio hemos visitado de Morgan que se encontraba en esta zona del barrio pobre y se traían muchos espectáculos incluso se traían hidras ahí de los elfos oscuros a luchar ahí a la arena durante los tiempos de este desmadre y todo pero pero bueno también fue destruido cuando cayó el meteorito había muchas historias como por ejemplo Carton el Glorioso que era uno de los gladiadores que luchaban en el pozo del anfiteatro ya que nadie lo podía superar y fue el mejor durante años y se decía que era gracias a que le rezaba a ciertos dioses oscuros o dioses prohibidos y que le dan el poder para ganar todos los combates pero esto hacía ricos a los güeyes del anfitriato por venir a ver el espectáculo de este gladiador entonces a ellos les valía verga mientras les trajera negocio pues no lo denunciaban al buen campeón que tenían ahí luchando en los fosos entonces sí también tenían por ejemplo las mansiones de los hechiceros suena a una buena combinación es una buena propuesta también estaban las mansiones de los hechiceros que eran unos lugares donde habitaban los hechiceros los magos los psíquicos bueno los más y más que nada magos y brujos imperiales y que creyeron que podían caminar su magia para hacer retrasar a los demonios durante los primeros momentos del cataclismo y enviarlos de vuelta sin embargo no contaban con la disciplina suficiente y gran influencia de la gran cantidad de pedra bruja que hizo sus poderes se volvieran contra ellos muchos de los hechizos salieron despedidos de las puntas de sus dedos pero hacia ellos prácticamente muchos fueron asesinados por demonios mismos ellos explotaron al utilizar sus poderes algunos se quedaron convertidos en estatuas grotescuas otros en abominaciones del caos etcétera 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 de hecho la mayoría de parte quedaron atrapados en cuerpos de piedra y metal y en esa zona está llena de estatuas así de piedra y metal que todavía mueven los ojos así literalmente pero son los antiguos hechiceros y magos que habitaban en esa zona del barrio pobre y se supone que castigan a aquellos que intentan robar los tesoros de estas mansiones de los hechiceros pero prácticamente son los hechiceros antiguos que habitaban en esta zona y bueno quedó traer a la torre del reloj que prácticamente era una zona sobreviviente a lo que es el impacto del cometa quedó prácticamente intacta y los astrónomos que habitaban la torre contemplaron el horror después estos astrónomos abandonaron la ciudad al poco tiempo después de que vieron que su propicia del cometa no fue lo que ellos esperaban este y bueno y que más muchos de ellos también se quedaron algunos decidieron quedarse y se convirtieron finalmente en este en como se llama en retrasados literalmente mentales que de tanto estar expuestos a lo que era la piedra broja irónicamente los que eran los intelectuales quedaron como retrasados o albuciantes ahí vagando por lo que era la zona y bueno de hecho actualmente se llaman los portadores de la desgracia cegadora y es el nombre que se conoce actual y prácticamente cualquiera que que se aventure en esta zona pues también puede ser linchado por estas estas mentes dementes que habitan en lo que es la zona del de la torre del reloj pero bueno y el pozo negro que es el pozo negro es donde cayó finalmente la la esta la el el cometa no y es una zona donde estaba llena de casi los que sobreviven en esa zona son puros demonios no entonces demonios criaturas ya disformes criaturas mutadas y de los skavens que si se atrevan a ir este dice que el mismísimo cardum el ese gladiador del del anfiteatro que estamos diciendo dice que creció hasta alcanzar un tamaño colosal y se transformó en un pinche demonio infernal que habita en lo que es este esta zona y luego pasó a conocerse también unos dicen como el señor oscuro que el señor oscuro en realidad o sea este tal cardum si también se lo conoce como el señor oscuro pero también se sabe que velacor tiene gran parte del control de mordheim en realidad es como el que maneja las cuerdas detrás de este desmadre entonces pero si ahí está por ejemplo y yo creo que con eso podemos terminar de mordheim o sea mordheim es una ciudad bastante jodida en la cual termina cada facción valiéndose por sí misma ya dijimos las bandas de guerra o las las warbands principales obviamente cada una tiene su su favor obviamente el culto de los poseídos los skavens del clan eshin los no muertos los mercenarios las hermanas de sigmar y los cazadores de brujas pero bueno yo creo que con eso podemos terminar no sé si quieran decir algo antes de pasar ya si a despedir alguna vez has visto esos pagos por evento de lucha libre que se llamaba antes royal rumble básicamente eso está pasando en morheim sunday 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 let's get and we're going y ya y bueno nada más para dar una última parte eso si no hablamos del juego de mesa pero el juego de mesa recordemos que era el juego que salió en el 99 el set básico del juego era como traía 10 skavens 8 mercenarios humanos libros de reglas digamos morheim si han jugado warhammer 40.000 pues su equivalente sería necromunda yo creo el necromunda under high wars es más o menos como el morheim yo creo que morheim es como el necromunda de fantasy si lo vemos así era un juego para dos o más jugadores cada uno tenía una banda compuesta por un grupo de aventureros guerreros lo que tú quieras que combaten como una unidad táctica y de esta manera van ganando experiencia y van mejorando sus atributos de hecho hasta como un mini rpg así de que cada o sea no es nada más de que mande las miniaturas y a que se mate sino de que cada miniatura también va como ascendiendo y el desmadre cada tipo de banda tiene sus ventajas y sus inconvenientes sus tipos de especialización por ejemplo las hermanas de de Sigmar se especializan mucho en lo que son armas pesadas en literalmente martillos o sea porque blindadas y todo el desmadre entonces que los skavens del clan de chimpos ya sabrán más o menos a que se decantan ¿no? infiltración y todo ese pedo y se expandió tanto el universo que se publicaron muchas bandas no solo las que les dijimos eran las más importantes pero bueno o sea aparte de otros suplementos se les dio más o sea las que les dijimos fueron las del reglamento básico pero les decimos por ejemplo las de los suplementos de Mordheim que salieron por ejemplo en 2002 de los suplementos posteriores tenemos a los cazadores de tesoros enanos que eran enanos que pues literalmente iban a buscar a cazar tesoros a cazar tesoros pues de de antiguos enanos que habitaban en Mordheim o tenemos por ejemplo la feria ambulante del caos esa feria ambulante del caos es este literalmente un carromato de gitanos que proceden del este del imperio y que van ahí vagando en el imperio si es un royal rumble o sea hasta con temáticas de momento y cosas por el estilo nomás me imagino los scaven ahí todos mamados así de oh yeah como este Randy y de repente llegan unos pinches gitanos así este así en su feria así caótica así de repente yo a la verga y una jaula una jaula gigante sale y así de solo dos van solo dos entran uno sale oh uno sale 19 99 es como esos videos que también hacen en el juego del WWE ves que puedes hacer tus personajes propios en los del WWE michael royal rumble así con la de bodega horrera con el Homero Simpson la de bodega horrera el Homero Simpson el chavo del 8 Mr. Trump ahí también al fondo el Master Chief o sea no sé no metelo en Space Marine también y ya wey pero sí luego mira va a sonar la música de entrada de Stone Cold y entra este este Magnus o sea es como hace una cosa y se va Magnus el piadoso ha entrado al 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 royal rumble y así desmadra ya todos y gana wey es el que gana al final de cuentas no wey pero igualita al Stone Cold hace una cosa se va es como bueno ya terminó el Madrid hace un madre al CEO madre al este ¿cómo se llama el pendejo? al Billsman el CEO al Billsman al Billsman al Billsman al Billsman y ya se va a la verga y se toma su pinche cerveza así bandas mira también entonces ya dijimos están los cazadores de tesoros enanos la feria ambulante del caos que son estos gitanos bandas de hombres bestia que son hombres bestia a final de cuenta mercenarios de Aberland que son también mercenarios como los de Raigland mercenarios quislevitas también a la verga mercenarios marienburgueses los de Middenheim de Othland de Raigland orcos y goblins bandas de orcos y goblins que es otra pues simplemente son orcos y goblins al final de cuentas que van a huevo lucha y los luchadores del pozo que también eran prácticamente pues son como gladiadores que nos dicen ay ahora resulta que si hay luchadores o sea hasta llegan otros luchadores así que van así como así con una tanguita y así como con una armadura de hierro así un desmadre un desmadre y aparte había bandas no oficiales imagínate había bandas no oficiales que eran bandas que las publiqué a Games Workshop ya sea no sé por ejemplo en una no sé en una White Dwarf o no sé qué y tenía algunas miniaturas pero no se pueden utilizar en los torneos de Mordheim o sea simplemente se pueden utilizar como en juegos propios y eran de altos elfos de elfos oscuros amazonas a la verga o sea de amazonas hombres lagarto caballeros bretionianos clan pestilens escuela de artillería imperial los bandidos del bosque de Styrgut una tripulación pirata guardianes del sepulcro que los guardianes del sepulcro son estos estos prácticamente nejecarianos o sea tripulaciones piratas la banda de hombres de Norska que son estos como vikingos del caos y hasta hijos de Hachut que eran enanos del caos o sea hasta enanos del caos ahí en Morha ahí peleando pero pero sí no no un mega desmadre un mega desmadre este y ahí aparecen todos güey de fondo bien salvaje para que veas para que veas pero en vez de música metal es música de taberna medieval güey o sea pero hay ogros o sea que un personaje de Mick Foley el Mankind yo creo que lo representaba o sea no mames no es bien chica cosa tan curiosa la verdad falta poco y te ponen un hombre lagarto ahí también porque no y aparte y aparte había personajes güey como Cuchillo Gohan o Johan Cuchillo Johan más bien era uno de los mejores asesinos ahí de Morha en Crepús nada más le gustaba ir a matar gente y estaba ahí en los como en los en las aldeitas que rodeaban Morha y me iba matando cabrón así y está chida su miniatura porque es como parece el zorro güey pero así que va matando gente que repetimos o sea no hay nombre más de lucha que Cuchillo Cuchillo Johan o este también tenemos este Aenur la espada del crepúsculo que también es un espadachín que simplemente iba ahí por los de estos por los demás que era un elfo de hecho es un elfo este que se fue ahí a Mordheim a Berta Bestraufrung que es la líder la gran matriarca de las hermanas de Sigmar y a Badesa de la Roca de Sigmar también tenía su propia miniatura bueno el delante es un hermano de batalla o sea su hermandura de gran hombre sus martillos de guerra si hubo unos martillos de guerra y este quien más a Beskid que era el gran verdugo del clan B del clan Eshin que es el líder del clan Eshin en esta zona es el encargado de de la misión de 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 como se llama del clan Eshin para ir a visitar Mordheim impedir que los humanos se exploraran en la ciudad y bueno todo este desmadre ¿no? quien más tenemos a la condesa Mariana Chebox la condesa Mariana Chebox que fue una ladrona asesina y prácticamente se convirtió en una vampireza la 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 morrilla ¿qué más? este Nicodemus el peregrino maldito o sea te digo que es un aprendiz del hechicero Gratandir literalmente parece un Gandalf pero con el pelo negro el güey tenía así toda una linterna mágica en la cual tenía así un demonio encerrado y tal es decir Nicodemus el mejor hechicero del mundo conocido ofrece su servicio experto practicante de las prohibidas artes de la magia vencedor de la banda de los lobos blancos cobra en piedra bruja para encontrarme debéis desinfrar el siguiente acertijo y el güey está como dejando acertijos así en Mordheim y ahí nada más haciendo como metiendo demonios en sus linternas y cosas así puedes puedes descifrar este acertijo son el son más de la mitad de la cometen más de la mitad de los crímenes pero solamente son un cuarto de la población ¿de quiénes estoy hablando eh? los orcos los orcos obviamente y también están los dos hermanos Uli y Marquant que es este ¿cómo se llama? son dos hermanos que pues dice que están basados en los personajes de Gordon Rennie para el cómic de Warhammer Monthly que era un cómic que sacaban este sí de Warhammer en las cestas y trajeron estos hermanos que eran dos hermanos que iban ahí que eran unas miniaturas bastante chingonas porque uno es como una espada así como un con una este un esto una espadita y otro así con su mortillo pero bueno están también en la ciudad haciendo su desmadrito en realidad ellos son más mercenarios ahí que están nada más como buscando riquezas Simius Gant que fue un notable cirujano del imperio que también es prácticamente un hechicero entonces ahí va el este buscando ¿cómo se llama? pues tiene como su sequito de robando cadáveres y experimentando con ellos simplemente para resultar estoy como un Fabius Bailfer en este en en Mordheim ¿no? y quién más no sé y el pregonero de Mordheim que es una miniatura que es el que nos estaba contando la historia el que nos está diciendo cada barrio es el pregonero de Mordheim que literalmente es un güey que vive en la ciudad ahí como oh tú quieres visitar Mordheim yo te voy a contar qué pasa en Mordheim Steve este cada barrio esto tiene su miniatura ahí trae su como su su campanita así de pregonero y su y su está como papelita como que te lo encuentras en la entrada de la ciudad y dice oh aventurero quieres entrar a Mordheim este este lleva así que quieres saber pero sí estaba bastante bueno el juego o sea te digo cada lo bonito es que tenías tus bandas estaban las bandas oficiales y ya de por ser un Royal Rumble pero aparte tenías tus bandas no oficiales que las podías utilizar ahí o sea hombre es lagartal pues ya es así un desmadrísimo y aparte los personajes que eran personajes que a lo mejor no tienen tanto olor pero eran icónicos porque todos tenían su miniatura te digo todos Johan Enor todos estos cabrones tenían su miniatura mínima entonces los puedes utilizar en Mordheim con personajes especiales pero bueno Mordheim ya dejó hace mucho de existir oficial bueno no debe existir o sea sigue jugándolo mucha gente pero ya no se la actualiza obviamente en 2002 fue la última y de hecho estaban todas las reglas y todo para que lo escraigas desde la página de Games Workshop y lo borraron en 2014 quién sabe por qué o sea nada más porque y estos estaban gratis o sea imagínate Games Workshop dando gratis sus suplementos y todo bueno para un juego ya muerto pero a final de cuentas es gratis ¿no? Games Workshop y gratis no se llevan muy bien que digamos entonces son palabras mayores para ellos si la palabra gratis y Games Workshop no los ves en una misma oración casi siempre o sea muy rara vez los ves entonces pues bueno es más fácil te digo es más fácil encontrar piedra bruja en la vida real que Games Workshop dándote algo gratis hoy si al chile al menos entonces pues y nada más para despedir lo que es la 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 esta la la el episodio aquí les tengo una frase y dice así se reunieron en Morghem en la víspera de su destrucción todos los pecados de los hombres juntos como un forúnculo reúne los venenos del cuerpo listos para ser atravesados por el bisturí del cirujano Bernard Hall general cazador de brujas entonces bueno ahí está al final de cuentas lo divertido de Morghem es que todo se juntó en un mismo día en un desafortunado 1999 en una víspera de año nuevo del 1999 en la cual toda la ciudad fue destruida hasta los cimientos y lo que surgió un lugar todavía peor pero bastante divertido donde todas las facciones pueden aventarse sus pequeños momentos de de ese estrés ¿no? así buscando riquezas simplemente yendo a cazar herejes quizá haciendo rituales lo que tú quieras lo puedes encontrar en Morgheim visita Morgheim todos los cada cada lunes sale un autobús desde Rhygland hasta hacia Morgheim pues quiero descarlo entonces está en ti pero si yo con eso terminamos el episodio de Morgheim se puede sacar mucho de Morgheim gente entonces disfrútenlo si tienen la oportunidad de jugar el juego de mesa juéguenlo porque es un clásico de Warhammer Fantasy y si tienen también la oportunidad de jugar el juego del videojuego la verdad es que siempre lo dan gratis o incluso le dan un descuentazo siempre en las ventas de Steam entonces ahí la van a encontrar y es un juego viejo entonces cualquier computadora ya creo que corre de hecho bueno a pesar de que Games Workshop lo abandonó completamente hay parches de los jugadores o sea al parecer como hay un consejo de fans de Morgheim e hicieron un parche para el juego y es el parche oficial digamos que se juega entre los fans de Morgheim y me impresiona o sea el pinche juego no se muere es como Dawn of War 2 o sea de que ese juego ya no lo juega no parche de tal modo es como what es como ok sí creo que hasta hace poco lo sacaron creo que un DLC o sea no mames aparte bueno hace poco fueron como dos años tres años yo creo pero es poco para un juego que ya sale es un chingo que ya sí como que estaba muerto inicio de 2000 y que güey y bueno el juego el juego el videojuego que salió en 2014 no no bueno no sé el videojuego salió en nada más te digo el año 2015 o sea tampoco está tan viejo güey 7 años 7 años para estándares de los nuevos juegos está viejísimo o sea menos que sea como que algo que agarró demasiada fanbase como o sea cosas que se están actualizando constantemente como un MOBA o que podría decir en WOW o algo por el estilo ¿no? pero de todas formas está cabrón está cabrón pero pues bueno banda entonces esto fue para los Patreons ya sí que ya saben pero si les interesa esto y más contenido de Fantasy y 40k ya saben que Warhammer para Pitos es su lugar estamos principalmente en YouTube en Spotify en nuestras redes sociales en Instagram en Facebook también si nos quieren apoyar como de este episodio también si quieren obtener uno que otro beneficio como preguntas como decir su cápsula hace poco me preguntó un güey que nos apoya desde noviembre ha sido oye ¿para cuándo nos dan nueva cápsula? y ha sido güey es todos los meses es todos los meses cada semana no 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 la pregunta es cada semana pero cada mes órale quieren una cápsula nueva órale ahí está y principalmente estamos en podcast en iBooks y en Spotify que un saludo a la banda de iBooks que vemos que es numerosa definitivamente de hecho estaba viendo que hace poco éramos el no me acuerdo que a que tanto éramos pero en posición global si estábamos en un número bastante decente de hecho me sorprendió entonces ahora sí que muchas gracias a todos ustedes por apoyarnos simplemente escuchando ahora sí que no tienen que comentar no tienen que ganar pero si lo hacen es muy apreciado pero pues bueno Raz ahora sí despídete pues bueno banda ya saben esta fue la ocasión en la que fuimos de turistas probablemente a un lugar promedio de México pero yo creo que para los europeos de iBooks deben de estar diciendo no puede ser qué horrible realidad están viviendo para mí es solamente jueves común así que pues gracias por estar aquí los queremos muchísimo no tienen idea de cómo los patreons son rifadísimos estos güeyes tienen merecen el premium el plus el bonito las fotos de las patas de ratio o así todo el pinche completo los queremos mucho y y pues ahí está disfruten mucho pásenla bonito espero que pasen una excelente semana y pues nos estamos viendo ya saben en Telegram todo ese pedo un abrazo del femboy favorito por hammer tú ya saben nos pueden encontrar gente nos pueden encontrar en todas las redes sociales que manejábamos y principalmente en YouTube Spotify e Ebox y Telegram que es nuestro 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 HQ nuestro centro lugar nuestro centro neurálgico así nuestro barrio nuestro barrio de los mercaderes entonces pero Facio Telegram es de Rusia es malo yo yo vi en Reddit que nos espía es malo como todos ni modo pero al menos al menos al menos no nos espía del vecino del norte entonces prefiero eso entonces y que su madre pero bueno entonces ahí nos pueden encontrar y gente ya saben que son Patreons son acreedores a muchos beneficios espero que les haya gustado esta cápsula y también a los que la van a escuchar después ya que se suba o se resuba para la gente de YouTube y de Spotify entonces también la van a poder escuchar les decimos un saludo les deseamos saludos y victoria y que el 3 veces maldito Conde Steinhardt los acompañe Conde Steinhardt 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 Conde Steinhardt